Fiddy, gracias a Dios. ¿Se ha celebrado el Consejo Tribal? ¿Estoy expulsada de la isla? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde estabas? En casa de Cole. Y después de mucho hablar y mucho llorar, me convenció de que viniera y me enfrentara a lo que pasó. Baltasor se llama a lo que pasó. ¿Qué? Sí. Versión abreviada. Utilizó algún espíritu inferior para hacernos enfurecer y cuando peleamos perdimos nuestros poderes. Por ese motivo se acabó el poder de tres. ¿Que no tenemos poderes? Eso quiere decir que... que ahora intentará matarnos. Y como no venías a casa, pensamos que podrías estar en peligro. Tranquila, estoy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un hechizo? ¿Un encantamiento? ¿Una pócima? Debéis restaurar vuestro vínculo de hermanas. Os dejaré solas. Será mejor. Una pócima sería más fácil. Sí. Phoebe, la abuela nunca dijo que no llegarías a nada. Yo solo intentaba decirte algo desagradable. Ella estaba orgullosa de ti. Bueno, ya sabemos que algunas veces no soy la persona más responsable del mundo. No, Phoebe, eso ya es historia. ¿No os parece? Has cambiado mucho y discúlpame si a veces te trato como a una niña. No pasa nada. Desde que mamá murió, tú... Tú cuidaste de nosotras y aún lo sigues haciendo todo el tiempo. Y no siempre te damos las gracias. A veces no apreciamos lo que haces. No soy la única a la que no le agradece en lo que hace. Y además, las cosas hay que hacerlas por una misma. ¿Habremos recuperado nuestros poderes? Vamos, inténtalo tú. Dios mío, tampoco el mío. ¡Ya hemos hecho las partes! ¡Geo! No, espera, corred. Yo le entreteneré. No, Prue. Estamos juntas en esto. Pase lo que pase. Mirad, el libro. ¡No! ¡No! Caramba, eso es nuevo. Demonio relleno de demonio. Nadie puede poseerme. Empieza tú, Ufidi. ¡Pyper! ¡El cuchillo! ¡Ah! 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 Se ha ido, por ahora al menos. ¿Estás bien? Sí, menos mal que estoy muerto. ¿Le has herido? Sí. Una rabanada. Qué bueno, otro tipo de carne. Mejor la de él que la mía. Podemos trabajar en un hechizo para derrotarlo. Y será mejor que nos demos prisa antes de que Baltasor reaparezca.